Dios es mi padre mis oídos y ojos espirituales están abiertos y mi corazón es buena tierra diga fuerte fui llamado para dar fruto y que mi fruto permanezca hoy confieso que veré milagros maravillas y prodigios porque su palabra me bendice me sana y me prospera y la iglesia confiesa fuerte Amén abra su biblia conmigo cada mes hablamos un tema específico acerca de la dirección que el Espíritu Santo nos da Y este mes no es la excepción estamos hablando acerca de la necesidad de restauración y abrimos hoy nuestras Biblias en Nehemias capítulo 1 verso 3 Nehemias capítulo 1 versículo 3 y me dijeron el remanente Los que quedaron en la cautividad están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos denme un fuerte aplauso por la palabra con este aplauso Le damos la bienvenida a usted que nos ve por televisión nos ve por las redes sociales Nos escucha por la radio está aquí hoy por primera vez en Puerta del Cielo Nehemias era el copero del rey de Persia el rey Artajerges y aunque a él le iba bien como persona Tenía buena posición tenía buen sueldo tenía de alguna manera lo que muchos israelitas soñaban Estabilidad financiera y estabilidad laboral aunque él está cómodo en Persia aunque a él le va bien Con el rey para el cual trabaja póngale hoy en día es como que alguien se vaya a Estados Unidos Y de pronto sea el que prueba la comida que va a comer el presidente de los Estados Unidos Tenía una buena posición vivía en la Casa Blanca estaba bien posicionado de alguna manera llegó mojado Consiguió papeles y ahora estaba de alguna manera probando la comida bebiendo la bebida que el rey bebía Para asegurarse que no habían envenenado su comida él está bien él está cómodo Él está lo que todo israelita soñaba en este tiempo pero a pesar de que estaba bien exitoso Bien posicionado sintió carga para reedificar los muros de su nación que estaban caídos Sus puertas quemadas y me impresiona a mí la actitud de Nehemias Es la actitud que muchos de nosotros debemos tomar no basta que yo esté bien no es suficiente que en mi matrimonio todo esté bien No basta que mi vida haya recibido una mano del Señor para cambiarla hay muchos matrimonios cerca de nosotros Necesitando que sus muros sean edificados hay mucha familia cerca de nosotros que necesitan que usted y yo Le echemos una mano para que su matrimonio tenga muros y contramuros porque hoy en día las últimas semanas Algunos están quizá en crisis hay familias que sus muros están caídos Hombres que antes servían a Dios ahora están lejos de Dios mujeres que antes servían a Dios Hoy en día están sirviendo al pecado la gente nos necesita quizá estamos bien Dios ha sanado tu matrimonio Dios ha restaurado tu vida laboralmente estás bendecido quizá financieramente Todo va bien pero no basta con que usted y yo estemos cómodos Debemos estar incómodos para ver la necesidad en otros Y sabe que la Biblia dice Que este hombre se metió en ayuno en oración dice que él lloraba por su tierra sentía carga por la desgracia la tragedia de su gente Y en medio del ayuno es donde la iglesia encuentra poder Usted y yo necesitamos disciplinarnos a través del ayuno para entrar en sintonía con Dios Porque un día de ayuno nos da la oportunidad de hacer a un lado lo temporal Para que así podamos entender y disfrutar las altas cualidades de lo espiritual Isaías 58 versículo 6 la palabra de Dios nos pregunta a usted y a mí No es el ayuno que yo escogí para desatar ligadura de impiedad Soltar carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo la iglesia del Señor está bien cómoda La iglesia del Señor está demasiado pasiva Estamos llenos de muchas cosas menos de Dios No basta con decir soy cristiano no basta con decir voy a la iglesia Necesitamos ser gente de fuego Gente que tiene carga Gente que ha entendido que si Dios te liberó Es para que usted y yo liberemos a otros Alguien diga amén hoy Pero es triste ver hoy en día que la iglesia está demasiado acomodada Y siendo derribada porque no hay búsqueda No hay hambre de Dios, no hay quien busque a Dios Muchos pasamos desanimados Otros simplemente nuestra vida es pasar murmurando Y otros vivimos en la carne y no en el espíritu Porque nos falta más búsqueda de Dios Me gusta la gente como Nehemias Me gusta la gente como Nehemias Está cómodo, está bien, le va súper bien La iglesia necesita volver a una búsqueda poderosa Cuando veo un creyente que por todo se queja Cuando encuentro un creyente que por todo murmura Cuando veo un creyente que más chisme que adoración Esa persona dejó de buscar a Dios Cuando encuentro a alguien que más lo que se queja Que lo que alaba Esa persona ya está viviendo en la purita carne Allá hay uno y él se zampa tres baleadas en la mañana Hay que hacer masivas y él se hace loco Ni siquiera va a su célula ese día Me gusta la gente como Nehemias Está bien, está cómodo Está en la posición que cualquiera soñaría Se codea con el Rey Come con el Rey Prueba lo que el Rey prueba Pero él dice mi gente está caída Sus muros están derribados Su ánimo por los suelos Tengo que hacer algo Levanta tu mano y dice bien arriba Si Dios nos ha posicionado en algún momento En nuestra vida, en el liderazgo, en una empresa En una profesión, en cualquier área Es para que usted y yo levantemos a otros Pero la iglesia necesita volver al original A tu primer amor, a la pasión, al fuego Cuando te doblabas y decía tengo que ayunar Necesito someter esta carne Necesito poner esta carne en el espíritu La iglesia se ha acomodado La actitud nuestra es de con tal no me pase a mí No importa, yo soy bien Señor ayuda aquello No, 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 tú tienes que levantarte Note la actitud de Nehemias En el capítulo 2 verso 2 Del libro de Nehemias Repito Nehemias capítulo 2 versículo 2 La palabra dice que este hombre Servía al Rey como siempre Pero se notaba su rostro triste Estaba metido en ayuno Estaba clamando Dios Dame grasa con el Rey Artajerjes Dame grasa con este hombre Porque necesito levantar a mi gente Y el capítulo 2 versículo 2 Del libro de Nehemias Note la actitud de él Y él escribe y dice Me dijo el Rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo Y dije al Rey Escribe Nehemias ¿Cómo no puedo estar triste? ¿Cómo mi rostro no puedo estar triste? Cuando la ciudad casa de mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas por fuego Con atención Parte de la culpa De que esa nación estuviese así Era la persona con la cual él hablaba Cuando Israel es llevado cautivo Por todos estos reyes Incluido Persia Quedó la ciudad destruida Y parte de la culpa Era de este varón Artajerjes Y le dice ¿Cómo no puedo estar triste? Cuando la ciudad De mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Escucha esto Y me dijo el Rey ¿Qué cosa pide? Escúcheme Él está ayunando Para que el Rey ayude Él está buscando a Dios Para que el Rey Ablande su corazón Quiero que me escuche Lo que no puede lograr Por tus fuerzas Lógralas en oración Lo que no puede lograr Por tus palabras Hazlo de rodillas Delante de Dios Pastores Que mi marido no cambia Empieza a ayunar Te va a servir Para dos cosas Para adelgazar Y para meterle fuego A tu marido No encuentro Una bomba más poderosa Para bajar de peso Y subir en el fuego Que el ayuno y la oración Quiero que escuche eso iglesia Y me dice el Rey ¿Qué cosa pides? ¿Cuántos quieren ver Puertas abiertas aquí hoy? Métete en ayuno ¿Cuántos quieren ver Los cielos abiertos? Busca a Dios en oración ¿Cuántos quieren ver Puertas abiertas cada día? Dios no rechaza tu oración Dios no se niega El clamor de sus hijos El problema es que Muchos hijos de Dios Estamos bien disimulados Con Dios Ore por mí mi pastor Líder Ore por mí Y usted cuando va a orar Está bien Yo oro por usted Es mi trabajo Es una bendición Es un privilegio Ora por usted Pero le pregunto Ora usted Busca a Dios usted Está usted y yo Doblando rodillas Delante del Rey de Gloria Aquí está mi esposa De testigo Este día Estaba en una conferencia En una ciudad De mi país Y un hombre Se me acerca Y dice la pastora Pastora Llevo años Conociendo al pastor Y los años No me caen encima Que me dé la receta Y le dije yo Mi hijo La dieta del pavo Palabra Ayuno Vigilia Oración Muchas veces Mientras usted duerme Yo estoy clamando Por usted Muchas veces Mientras usted Está comiendo Yo estoy ayunando Por usted Muchas veces Mientras usted Está viendo La novela Sacristiana El Señor De los cielos Yo estoy orando Por usted Y muchas veces Mientras usted Está viendo En el Facebook Si Pancha Por fin Encontró La chancha Aló Si Obdulio Por fin Se casó En julio Yo estoy Leyendo La palabra Por usted El problema Es que yo Me mantengo Joven Y usted Se pone viejo Yo veo victorias Y usted Solo está Ayunando Por derrotas Dice el rey ¿Por qué estás triste? Parte de la causa Por la cual La nación Está caída Le pregunta ¿Por qué estás triste? ¿Qué cosa pides? Y escribe Nehemias Y di que al rey Verso 3 Si le place Al rey Envíeme A Judá Y la reedificaré Le levante Su bola en alto Diga Dios Me ha puesto Para redificar Muros caídos Díelo más fuerte Dios Me ha puesto Para redificar Familias caídas La última grita Dios Me ha puesto Para redificar Casas caídas Si lo cree De un grito De guerra Este día Decía alguien Quiero que mi corazón Se quebrante Ante las mismas cosas Que quebrantan El corazón De Dios Quiero que mi corazón Se quebrante Ante las mismas Cosas Que quebrantan El corazón De Dios Escuche mi iglesia La búsqueda En ayuno Y oración De Nehemias Y su actitud Correcta Llevaron a convencer Al rey Para que lo enviara A su tierra A reconstruir Sus muros Me gusta Lo que el Salmo 101 Verso 6 Dice Repito Salmo 101 Verso 6 La palabra Dice Mis ojos Pondré En los fieles De la tierra Para que estén Conmigo Levanta tu mano De la iglesia Mis ojos Pondré No te escuché Arriba Arriba Mis ojos Pondré En los fieles De la tierra Para que estén Conmigo El que anda En el camino De la perfección Este Me servirá Una de las razones Por la cual Dios usa A grandes hombres Y a grandes mujeres Es porque están En búsqueda Constante De Dios Pero porque Dios bendice A este Y a mí no Este también Que le va Y cada día veo Que le va mejor Y yo Que nada Investigue Que está Haciendo Bien Esa persona Por lo cual Dios Lo sigue Bendiciendo Le aseguro Que tendrá Un par De tips Y secretos Porque su Matrimonio Va bien Porque su Empresa Va bien Porque su Célula Va bien Porque su Liderago Va bien Porque la Ciudad Lo respeta Porque se Cuella Con Grandes Entonces Dios Necesita Una iglesia Con actitud De conquista Dispuestos A ratificar Primero su Ánimo Primero su Pasión Primero su Liderazgo Gente que No se Acomoda Gente que No se Hace el Ciego Ante El pecado Gente que Se levanta Con carga Por los Perdidos Gente que Ama la Santidad Gente que Se para En la Brecha Y que No permite Jamás Que lo que Dios le Ha dado Decaiga Pelea Por su Matrimonio Pelea Por sus Hijos Pelea Por su Llamado Me encanta Su silencio Hombres Como Nehemiah Son Imparables Mujeres Con la Actitud De Nehemiah Nada Los puede Detener No hay Manera Que se Detenga Ni la Prueba Ni las Circunstancias Ni todo Lo que El Diablo Envíe Contra Él Podrá Detenerlo Porque está Tomado De la Roca De los Siglos Observe El capítulo Verso 9 De Nehemiah Repito Nehemiah 2 9 La palabra Dice Vine Luego A los Gobernantes Del otro Lado Del río Y le Di Las Cartas Del Rey Y el Rey Envió Conmigo Capitanes Del ejército Y gente De a Caballo Note Esto No solamente Le dio Todo lo Que necesitaba Material Ladrillo Madera Para Redificar Los muros Sino que También le Mandó Guardia Para Protegerla Levanta Tu mano En alto Quiere la Protección Completa De Dios Métete Con Dios Escúcheme Los jóvenes Quiere ver la Bendición De Dios En tu Vida Métete Con Dios No ande Chimichurri No ande Guachi Guachi No ande Chuletón Metiendo Mano Una vieja Y después A otra Dios No bendice Al flojo Dios No bendice Al chuletón Y hablo Con los Casados Y hablo Con los Solteros Porque Hace Vitos Casados Que si Les encanta La carne Ajena Hay hermanos Casados Que son Panaderos Tocan Harina Por acá Y masita Por acá Cuidadito Por eso Pasas Como pasas Y por eso Vives Como vives Porque te Encanta La carne Y la carne Para nada Aprovecha Ponga Su mano En su vecino Por favor Dile No lo dicen Por usted Pero usted Se lo dicen Afírmese Note Ahí van Nehemias Con todo Lo que necesita Para Redificar El muro Óigame Pecado Por Dios Levanta Tu mano En alto Grita Cuando Dios Invita Dios Paga Alguien Diga Cuando Dios Invita Dios Paga No escuché Cuando Dios Invita Dios Paga Cuando me levantan El teléfono Y dicen Pastor Milton Valle Queremos invitarlo A Colombia Queremos invitarlo A Miami Queremos invitarlo A Nueva York Yo sé muy bien Que el que levantó El teléfono Va a pagar Todo Le mando Mi nombre Mi número De pasaporte Mi fecha De nacimiento Y plin Cae el correo Ahí está Su ticket Y yo Vamos Para Nueva York Pues entonces Mijo Me está Me está escuchando Iglesia Diga a su vecino Si Dios Invita Dios Paga Y ahí Va Nehemias Ahí va Nehemias Con todos Los gatos Pagados Y de remate Con capitanes Y con ejército Toque a su vecino No tienes más Porque no quieres Dígale No tienes más Porque quizás No ayunas Y no tienes más Porque no pides Al dueño De la plata Del oro Al Dios De los escuadrones Del cielo Cuando Dios Invita Dios Paga Sabe que hacen Conmigo Como Dios Invita Me recojan Muchas veces En el aeropuerto Y a veces Veo un carro Así largo Pura lombriz Que se llama Limusina Y entonces Se me abre la puerta Y yo miro Para todos lados Y digo Estoy despierto Estoy dormido Y por ratos Me peñisco Y entonces El cielo Me dice Cuando papá Invita Papá Paga Adelante Dios A su nombre Por eso que la palabra Dice Cuando eres Diligente En lo que Haces Te codeas Con grandes Y nunca Eres un don Nadie Toque a tres Personas Cerca Usted Viene Viene Mi Tiempo En que Mi Papá Va Invitar Diga Viene Mi Tiempo En que Papá Va Invitar Alguien Grite Viene Mi Tiempo En que Mi Padre Me Va Invitar Diga Diga Su vecino Oh yeah Eres imparable Iglesia Escúchame Eres imparable Note esto Cuando va el hombre Con sus guardias Dice el versículo 10 Enemías 2 10 Pero oyendo Los Zambalat Y Tobías Les disgustó En extremo Que viniese Alguno Para procurar El bien De los hijos De Israel Escúchame iglesia Zambalat Y Tobías Eran hebreos Judíos Que vivían En la tierra Destruida Ellos no Reconstruyeron El muro Pero les molestó Que Neemías Llegaran A reconstruirlo Quiero que me escuche Zambalat Y Tobías También van A su célula Zambalat Y Tobías Le encanta Puerta del cielo No hacen Ni dejan Hacer Aló No van Ni quieren Que nadie Vaya No Redifican Nada Pero critican Que va a redificar Hay que arrastrado Hay que goa Hay se las pica Diga a su vecino Ojalá no sea Zambalat Ni Tobías Tú Quiero que me escuche Iglesia Es un problema Hoy en día Zambalat Y Tobías Llevaban Ahí Años Y nunca Hicieron Nada Por su tierra Noten Neemías 4 1 La palabra Dice Neemías 4 1 Cuando oyó Zambalat Que nosotros Edificábamos El muro Se enojaron En gran manera E hicieron Escarnio De los judíos Verso 3 Y estaba Junto A Zambalat Tobías El cual Dico Lo que Ellos Edifican Del muro De piedra Si una Zorra Viniere Lo Derribará ¿Sabes cuál es El problema Iglesia? Que la gente De Dios Hace Lo que Los fracasados Nunca hacen El hombre Y la mujer Que está Conectado Con Dios Actúa Habla Camina Diferente A la gente Que nunca Hacen Nada ¿Sabes por qué La gente Murmura? Porque tienen El cerebro Vacío Me encanta El silencio Los Cabeza Hueca Los Cocolizos Son los que Todo el tiempo Murmuran Si llueve Murmuran Si arroz Y frijoles Murmuran Si la mujer Se peinó Murmuran Si anda Charraluda Murmuran Si el marido Trabaja mucho Murmuran Si no trabaja Nada Murmuran Reprenda Todo el espíritu De Zambi Y Tobi Ese Zambi Y Tobi Anda Por todas Las iglesias Por todas Las células Aló A mí me Impresiona Como De alguna Manera Algunos No le gusta Edificar Pero como Critican Los que Edifican A muchos No le gusta Ganar almas Pero como Critican A los que Ganan almas Déjeme contarle Algo Dicen que Un día En la Quinta Avenida Nueva York Estaba Un hispano Vendiendo Cangrejos Y decía Así Hay cangrejos Latinos Y cangrejos Gringos Aproveche Cangrejos Latinos Y cangrejos Gringos Aproveche Y pasó Un hondureño Y habló Con el otro Y le dijo De donde Sos loco Y dice Yo soy De la ceiba Honduras Epa Somos Paisanos Y que Explícame La cosa Como es Que hay Dos cangrejos Si Cangrejos Latinos Y cangrejos Gringos Y le dijo Pero explícame La diferencia Pero el otro Hondureño Se fijó Que la Palangana Donde están Los cangrejos Gringos Estaba tapada Y la de los latinos Estaba destapada Y dijo Porque uno Está tapada Y la otra Está tapada Dijo Esta destapada Es de los cangrejos Latinos Y esta tapada Es de los cangrejos Gringos Y le dijo Y por qué La diferencia Porque estos Latinos No los tapa Y los gringos Si los tapa Dijo Ah es que los cangrejos Gringos Son los King Crab Esos Cuando están Encerrados Así Se apoyan Entre ellos Y se van Empujando Hacen tarima Y se salen Entre ellos Y se van Sacando adelante Y los latinos Por qué No los tapa Porque ese Cuando uno quiere Subir El otro Lo baja En cuanto Uno quiere Subir El otro Lo baja En cuanto Uno progresa Para subir El otro Critica Y lo baja Porque no quiere Que nadie Progrese No progresa Él No progresa El otro Iglesia Cuando tu hermano Es bendecido Alégrate Cuando tu hermano Es bendecida Gózate Cuando tu hermano Saca carro nuevo Dije Ya va a venir El mío Aunque el diablo Te diga Pero mi hijito Si andas En bicicleta Así Es que es para Hacer ejercicio Por ahora Para cuando Me venga el carro Estar en forma Viva Críticos De Dios Y cuando Pasa tu hermano En carro Delante Tu le haces Cuando pase Tu hermano En el carro Grande Diga Usted Usted Le hace Como barco Por eso La palabra Dice Que en Todo Tiempo Usted Y yo Tenemos Que Gozarnos Pero ese Demonio De Zambalat Y ese Demonio De Tobías Se mete En mucha Gente Para Mira Criticarte Señalarte Ah Está vendiendo Polvito Ah Este es De los Valles Será De aquellos O de los Pobres Este es A pedido Lobo De la familia El negro Lobo Yo creo Que este Es Cachiro Te empiezan No No van No van Al grupo En casa Pero les Molesta Que tú Vayas Entonces Vamos A la potra Vamos Al partido Y tú Ahí vas De carreta Con Zambalat Y ahí Y el Primo Tobías No 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 me lo Dijo Nadie El profeta Facebook Me lo Dijo Selfie En la Cancha Y la Célula De Allá Gente Que sólo Le importa Sus propios Intereses Y no Los del Reino De Dios Alguien Póngase De pie Conmigo Diga Yo reprendo En mi Vida Todo Espíritu De Zambalat Y Tobías Diga Voy a alegrarme De la Prosperidad De mi Hermano Alguien Diga A su Vecino Si tú Prosperas Yo me Alegraré Si tú Te levantas Yo me Gozaré Diga A su Vecino Si Dios Te bendice Me gozaré Porque mi Bendición Viene Cerca Si Dios Te da Algo Grande Me gozaré Porque Porque Lo bueno Se Pega Tú naciste Para la Grandeza Aleluya Yo tengo Yo tengo Una palabra Para alguien Aquí Yo tengo Una palabra Para alguien Aquí No te Detengas Por nada Ni Por nadie Aun Si yo Hablara Mal Contra Ti Yo No Te llamé A ti Él Te llamó A ti Aun Si tu Mejor Amigo No Cree En ti No Crea Lo que Él Dice Oye La Palabra De Dios Que Dice Ni Zambalat Ni Tobías Aunque Un ejército Acampe Contra Ti Que No Tema Tu Corazón Aunque Contra Ti Se Levante Guerra Sé Soldado Sé Soldado Pelea Porque Él Todo El Consejo De Ellos Cuál Es Mi Trabajo Es Ser Fiel Cuál Es Mi Trabajo Hacer Lo Que Siempre Hago Tratar De Ser Íntegro Cuál Es Mi Trabajo Seguir Honrando A Dios Aunque Llore Seguir Honrando A Dios Aunque Me Duele El Alma Y El Corazón Porque Gente Que A veces Tú Ayudas Son Los Primeros Que Te Clavan El Puñal Gente Que Tú Vas Y Le Das De Comer Es La Gente Que Muchas Veces Es La Que Más Habla Mal De Ti Que No Te Incomode Eso Él Sabe Que Tú Hiciste Bien Y Te Han Pagado Con Mal Él Sabe Que Tú Tienes Un Gran Corazón Ama Perdona Y Olvida Porque Grande Será Tu Cuando Lo Entendimos Que Dios Había Baratado El Consejo De Ellos Escucha Eso Levanta Tus Manos En Alto Y Le Eso En Voz Fuerte Diga Todos Alguien Grite Todos Nos Volvimos Al Muro Que Es Lo Que El Diablo Necesita Que Toda Esta Iglesia Pelé Como Hombre Y Mujer De Guerra No Como Mamita Sécate Las Lágrimas Y Pelea Sécate Las Capítulo Cuatro Versículo Diecisiete Dice El Quince Nos Volvimos Todos Al Muro Cada Uno A Su Tarea Y Dice El Verso Diecisiete Levanta Las Manos Arriba Y Los Que Edificaban En El Muro Oiga Los Que Acarreaban Y Los Que Cargaban Levanta La Mano Derecha En Alto Con Una Mano Trabajaban En La Obra Y En La Otra Tenían La Espada En Una Mano Los Que Andaban Con Carretillas Los Que Ponían Los Ladríos Y Lo Que Cargaban Los Ladríos En Tus Lomos Levanta La Mano Derecha Grita En Una Mano Tenían Espada Y En La Otra Tenían Ladríos Levanta Tus Manos En Alto Vamos Grita Conmigo Jamás Me Detendré Aunque Llore Grita Aunque Sufra Grita Aunque Muchas Veces No Tenga Para Comer Diga En Una Mano Tendré Espada Y La Otra Tendré Un Ladrío Quiero Que Me Escuche Esa Iglesia La Iglesia Imparable Esa Que Es Guerrera Pero También Edificadora Es Aquella Que No Se Deja Vencer Por Lo que La Gente Dice O La Gente Hace La Gente Guerrera En Una Mano Tiene La Espada Y En La Otra Ladrío Una Esposa Temible Por El Infierno Esa Que Con Una Mano Pelea Por Su Matrimonio Y En La Otra Se Edifica Una Mujer De Guerra Que Ama Su Hogar Que Ama Su Esposo Que Ama Sus Hijos Un Hombre De Guerra Esa Ama Servir A Dios Ama Hacer Las Cosas Con Excelencia